¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh. He venido vestido de brasileiro. ¿Cuántos de ustedes conocen Río de Janeiro? ¿Cuántos de ustedes conocen Brasil? Ay, deben ir a Brasil. Brasil es un lugar muy bonito y la gente es muy alegre. Me encanta. Así que por ese lado los recomiendo, ¿no? Sabían ustedes que Lucía Méndez tuvo un problema hace un par de días con un maquillador Pero ella tenía que llegar a México porque no se iba a quedar en los Estados Unidos Porque ella vive allí y la prensa la esperó en el aeropuerto Así que vamos a hablar del tema, por supuesto, público Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado Viene el día de hoy, siendo 28 de julio, las fiestas patrias, el bicentenario de mi país Donde cumplimos 200 años de libertad provisional Porque ya tenemos nuevo presidente, así que eso va a ser algo nefasto, digo yo desde aquí Pero sonriendo prácticamente a la vida, vengo totalmente positivo A pesar de las cosas que pasan dentro del Perú Así que por ese lado público, besos para todos ustedes También quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey Te invito a suscribirte, este último es el principal Así que ojo, pestañice acá con eso También gracias, porque hay que decirlo Gracias al público por apoyarme con los comerciales Muchísimas gracias a ustedes que están allí Si yo no fuera por ustedes, yo no sería absolutamente nada También quiero agradecer a todas aquellas personas que me han apoyado con su Paypal Muchísimas gracias por apoyarme Hay una seguidora que me ha hecho un abono en mi Paypal Muchísimas gracias, ahorita te lo agradezco No me he olvidado de ti Y tengo que apuntar aquí todo esto Bueno, en fin Lucía Méndez ha llegado a México Pero antes de hablar de ella, también denme un dedito arriba Para que esto se vaya posesionando, por favor Hay varias cosas que ustedes tienen que hacer Uno, comentar Dos, dedito arriba Tres, compartir Y pues, apoyarme con los comerciales Son cuatro cosas que tienen que hacer Así que muchísimas gracias por eso Vamos a hablar Lucía Méndez estuvo en los Estados Unidos Con un grupo de personas conocidas En México y en diferentes partes de Latinoamérica Tratando de hacer un evento Donde un maquillador Le quiso arreglar el rostro a la pobre ¿No? Porque hay que decirlo así La belleza que ella tuvo en algún momento dentro de su vida Ya no la tiene Ella se ha deformado el rostro No solamente con todas las cosas que se ha hecho en él Ella parece un muerto Yo estuve hace un par de días en la huaca El Brujo Donde vi a la momia Que encontraron en ese momento Que era una Este ¿Cómo se llama? Una ¿Cómo te podría decir? Una vidente Una profetiza Y me quedé asombrado de ver a la momia Que está tatuada todo el cuerpo también Déjeme decirle Este ¿Cómo se llama la momia? ¿La momia de Cao? La momia de Cao, ¿no? Que la encontramos ahí en la huaca ¿No? Si no me equivoco Era la momia de Cao, ¿no? La dama de Cao Igualita ¿Ustedes quieren ver allí Cómo se ve Lucía Méndez en versión la dama de Cao? Ja, 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 igualita Solamente tienen que entrar a internet idéntica Pero cuando está disecada No cuando, este No antes de eso Es igualita Hay que decir las cosas claras Acá no venimos con medias tintas ni nada por el estilo, ¿no? Lucía Méndez llegó al aeropuerto internacional Me imagino de Ciudad de México Allí los periodistas la abordaron para hacerle una serie de preguntas Con respecto a lo que sucedió con aquel maquillador Que ha salido a hablar de ella esta última semana ¿No? El señor Khalid Campos Salió a decir que ella lo había maltratado Y que le había dicho una serie de cosas Entre gordo y otras cosas más Y obviamente hay dos versiones La versión de ella Y la versión de él El público Es libre de creerle A quien quiera Pero nosotros vamos a mostrar aquí Indicios De que ¿Qué pudo haber pasado realmente allí? Porque a todo el mundo le ha quedado como que una duda, ¿no? Una duda De lo que pudo haber sucedido Sabemos que Lucía Méndez Es una diva de la televisión Y que es muy querida por mucho público Pero eso no significa que tengamos que tapar el sol con un dedo Para no darnos cuenta de quién es realmente Hay que descubrirlo, mamita ¿Ves? Así de fácil O sea, tú tienes que cuidar tu carrera Tienes que aprender a ser humilde No hacer lo que le hiciste a Jorge Carvajal Cuando lo invitaste dentro de tu canal En YouTube Y cortaste las imágenes Donde Philip aparecía Ninguneándolo prácticamente Diciendo tú allí Que más importante era Jorge Carvajal Que aquel compañero que tiene dentro del programa No mostrando ningún tipo de respeto Por aquella persona que lo acompaña dentro de Eso no se puede borrar Es por eso que nosotros no te creemos nada Es por eso que a mí no me da la gana De creerte lo que dices Porque lo que haces con la mano y con la boca Lo borras con el codo, mamita Así tal cual ¿Cuántos de ustedes le creen a esta? También me vale madre que ella sea famosa Conocida en México Me interesa un rábano Porque obviamente los tiempos cambian Y tú ya no eres nada ni nadie Déjame decirte Los únicos que te hacen creer que eres una diva Son los que te rodean allí Pero después particularmente no, mamita No Ahora Supuestamente Ella dice Que todo lo que dijo El maquillador Es porque está ardido Porque lo corrieron Al grabar el espectáculo Divas Solamente por ese simple hecho O sea, el chico fue Estuvo allí Comenzó a grabar Según lo que ella manifiesta Y que lo votaron como un perro Lárgate a tu casa Fuera de acá Pero ¿Qué pasó? Para que lo hayan votado O sea, quiere decir Que en esa parte Cuando lo votaron Tú te molestaste Porque eso es lo que tú dices Dentro de la prensa, ¿no? Quiere decir que algo de cierto Hay para que él haya sido corrido Debiste haber dado El grito al cielo Debiste haber dicho mil cosas Cuando veías tú Que él supuestamente Te estaba grabando Y aparentemente No fue así Pero bueno La gente no solamente Fue a verla a ella, ¿no? La gente fue a ver A las otras personas Que estaban juntamente Con ella dentro del espectáculo Cada persona tiene Su fans Tu público Que la sigue Que lo quiere Y obviamente Pues juntando las cuatro Eso tendría que haber sido Me imagino yo desde acá Un éxito Porque la gente Y va a ver a las divas Dentro de aquella presentación Me pregunto yo Si él fue un maquillador reemplazo Porque es lo que dice ella, ¿no? Que él no fue el titular Él fue allí de relleno O sea, le dijo gordo De nuevo le volvió a decir Gordo subliminalmente No necesitas estar inteligente Para darte cuenta Que le dijo No, ya fue Él fue de suplente de relleno Fue él No necesitas decirle gordo Nuevamente Cuando lo estás haciendo De manera subliminal O sea, en poca palabra Lo ningunió Ella lo ningunió Según ella no estaba enterada ¿Cuántos de ustedes creen Que ella no estaba enterada De lo que estaba pasando? Una persona En la cual Hablas de Hablas de ella No va a estar enterada Por supuesto Que está enterada Si alrededor de ella Hay un montón de gente Que la sigue Que la ve Y que está pendiente De las cosas que va a hacer O sea, ella no sabía nada Ay, por favor Mamita La tecnología ha avanzado tanto Tanto, tanto, tanto Que tú Estabas enterada De todo lo que había dicho El chico Pero como te gusta Hacerte la estrecha Dijo Ay, no Yo no sabía absolutamente Nada de lo que estaba Pasando en el caso de él ¿No? Ahora Nadie Va a ser loco Por cinco segundos De fama Estropear una carrera ¿No? Ella Obviamente No es pepita de oro Para comenzarla a creer Yo particularmente No le creo Pero nadie Va a ser loco De comenzar a salir Dentro De una Plataforma Para comenzar A hablar de una estrella Conocida en diferentes partes Del planeta O sea Hay que ser bien enfermo Para salir y decir Oye, mira Sabes que ella me hizo esto Esto, esto El error de repente Del chico fue No tener una cámara Escondida Ahí grabando Todo lo que pasaba Y viendo Como ella lo comenzaba A maltratar Porque él lo que debió Haber sido Ah, no Esto no se va a quedar así Y por último Si no podías Vamos a suponer ¿No? No podías grabarla Te ibas al Voy al baño un toque Si ibas al baño Agarrabas Bajabas una aplicación Para grabar Grababas lo que te estaba Diciendo ella Y lo tenías ahí En audio Y hubiera sido más creíble Lo que supuestamente Este chico Ha comenzado a decir ¿No? Para que Obviamente tenga peso Tenga fundamento Ella dice que lo hizo Por popularidad Yo creo que una persona Que realmente es profesional Dentro del trabajo Que hace Especialmente cuando Comienza a maquillar Estrella No se va a poner a pelear Contigo Hay que ser bien bruto Para buscar una fama Así Porque eso obviamente Puede ser Puede ser un efecto Boomerang ¿No? O te prestigias O te desprestigias Una de las dos cosas Pero lo más seguro Es que te desprestigies Es la palabra tuya Cuando ella estaba Entonces llamó Voy a presentar a la prensa Y ella lo presentó Supuestamente tú No va a haber viste No va a haber plata No va a haber bitute Entonces si tú Tienes un maquillador ¿Por qué no lo llevaste De cabecera? Si conoce Ese rostro Estropeado Por tanta cirugía Mal realizada Debiste haber llevado A ese cirujano Es que la otra Está arruinada Entonces debiste Haber llevado A ese maquillador Que conoce Todas tus imperfecciones Del rostro Porque hay que Desimular muchísimas Cosas allí Tanto así Que llegaste Con la mascarilla Y con los lentes Ahí todo ha hecho Un desastre Mamita Debiste haberte maquillado El rostro Siquiera Felizmente que no te sacases Nada Ni la mascarilla Ni los lentes tampoco ¿Qué te puedo decir Al respecto? Sigamos viendo La soberbia De esta mujer Como dicho Bien claro Y lo vuelvo a repetir Nadie va a planificar Destruir Su carrera Solamente por 5 segundos De fama Y que fea fama ¿No? Porque no es una fama De que estás maquillando Una estrella Y que salió espectacular No, 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 no Es una fama De que una estrella Supuestamente Entre comillas Ya desactualizada Y prácticamente sin brillo Lo comenzó a ningunear Al chico Como se le dio la gana ¿Qué demonios Se cree ahí Ella Para comenzar a ningunear A alguien Solamente porque es un maquillador Y porque está Tratando de arruinar Ese rostro Destruido Por las cirugías Y por la inclemencia Del tiempo ¿Qué demonios Te crees tú? Así como quisiste Utilizar a Jorge Carvajal Lo tuviste Al Félix Sentado al frente Lo ninguneaste Y prácticamente Pues quitaste Todas las imágenes De él Dentro de la entrevista Que dices En algún momento Ahí el público Tiene que sacar claramente Conclusiones Conclusiones Que están Más nítidas ¿No? Que se ven Según ella Dice que manifiesta Que tiene 50 años De trayectoria Y jamás Ha tenido problemas Con ningún Maquillador Muchas veces Los maquilladores Se callan la boca No dicen nada ¿Por qué? Porque su carrera Está dependiendo También de los artistas Entonces No, yo no voy a decir nada Porque si no me vetan Y todo lo demás Y así se ha visto Nadie tiene por qué callarse Si viene un artista Y te comienza A decir ABCD Comienza De chavarlo Y decirle ¿Quién demonios es? Nunca tuviste un problema Con un maquillador Hasta ahorita Que sale este a hablar Y hace una semana Con Jorge Carvajal Cuando te dijo Tus verdades En tu cara Pero si tuviste Un problema Por muchos años Con Verónica Castro No tuviste Un problema Con un maquillador Pero si tuviste Problema Y envidia A Verónica Castro Que por cierto A su edad Tiene un rostro Más bello Que el tuyo Y a pesar que Ella también Se ha puesto Algunas cosas En la cara Mamita ¿Qué pasó? Dile a la Verónica Que te comience A recomendar El cirujano Que la ve A ella Chaparra A toda la otra Pero más linda Que tú Ay claro Que si a mí Me llega Altamente La gente Con soberbia La base fundamental Del éxito Que pena Que no lo hayas aprendido Durante tantos años Mi amor La base fundamental Del éxito Es la humildad Cuando tú eres humilda Te haces linda Mi vida No solamente Vas a coser flaca Y desnutrida Ella dice Claro está Que no habló Ni de Dinel Conde Y tampoco Habló jamás De las chiquis Inconsecuente total ¿Por qué? Ahorita lo vamos a decir Ella no habló Dice No, ella estaba ciega Ella estaba como Shakira Ciega Sorda Y muda Y sentada Mientras la maquillaban Ese rostro De títere Que ella tiene Dentro de todo esto Hay algo que me llama Poderosamente La atención Porque ella dice Que se encontró Frente a frente Con el dios Azteca Quexal Aquel dios Que es el águila Claro No te habrás Equivocado Con el águila Parlanchina Que termina siendo La maniposa Mariposa Vagarosa Del seriano Y como lo viste Es dorado Con el pelo Con tinte Que se tiñe Cada vez Y se está quedando calvo Tanto te dice el pelo ¿No? ¿No será que te equivocaste De águila Mamacita Y viste a el frente Para Al frente tuyo Y pensaste Que era el dios Quexal Ja 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 17 segundos 17 segundos Que el águila La miró fijamente Entre penumbras La miraba así 17 segundos Donde el águila volaba Y cuando la vio a ella La confundió Que su nariz Era un gusano Ja 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 Pero después dijo Ay no Esta no es un gusano Se fue el águila Pero ya Ja 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 Y ya conversó Con el águila Quexal Ay mira Mira mamacita Vamos a terminar Este episodio Rolfo del Prado ¿No? Que vengo acá A tratar de desmenuzar Lo que ella está diciendo Dios mío Parece que la edad crítica Le ha llegado tarde A ella Ja 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 Hay tanta novela Es que lo que pasa Que los artistas Cuando pasa el tiempo Pues ya no salen en televisión Se comienzan a volver locos No saben que hacer Para comenzar a figurar En la televisión Y que muchas veces Han ninguneado A todos los youtubers Y al final Terminan siendo youtubers Después Ay mamita Jubilate Ya no estás para esos trotes Ya descansa Ni el COVID te quiere Mira Ja 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 Ay pero en fin Cosa de loco ¿Qué es lo que ella dice? Para seguir terminando Este episodio Rolfo del Prado Desmenuzando Lo que ella ha salido A decir dentro De las plataformas Algunos periodistas No le dicen su verdad En su cara Porque no Ella es una diva ¿Qué diva? Ni qué ocho cuartos Es un ser humano Como cualquiera Mortal como cualquiera ¿Qué poder? Ni qué poder Ni ocho cuartos Nada Ella Es criticable También Así tenga una trayectoria Y mucho más Cuando comienza a ningunear El trabajo de otros Entonces acá la venimos A criticar fuerte Claro Ahora miren lo que dice ella Atención Para que vean ustedes La soberbia que ella tiene Después de que ella dice Que vio a la Y la voladora Parlanchina O sea el seriano Que pensó que era El dios que exhal Ni siquiera ella dijo Que había visto pues A la Virgen María Santa Rosa de Lima Santa Rosa de No, 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 no Oye no No que eres católica Apostólica romana Estás creyendo en esas cosas Que ya sabes Que con la Biblia Se ha dicho De que no es así Que no existe Ningún tipo de Dios Más que Jesucristo Nuestro Señor Y nuestro Rey Mira como estás de patinada Tres patines Ahora te vamos a decir Las tres patines Porque no queda De otra mamacita Que pasen los María Nananina Pero bueno ya Sigamos aquí Ella dice Que todos los que se burlaron De ella Bajo su experiencia Con el águila Parlanchina Dice Son mentes Enanas y podridas La única podrida aquí Que salió a despotricar Ninguneando el trabajo De otra persona Pensando y creyendo Te divas Eres tu mamita La única podrida Aquí que salió A decir cosas A un chico Que se estaba ganando Los frejoles Ni siquiera los frejoles Porque todo lo que Le estaba haciendo En el rostro horroroso De esta mujer Era gratuito Pero a él A él no le iban a pagar Absolutamente nada Ni un peso Ni un centavo La única que aparentemente Desde mi punto de vista Planificó todo Al bajar del avión Llamando a tu Maquillador De cabecera Eres tú Y si es que lo es No sé Desde acá Ya me pongo en duda Todo Ella dice Las personas que hablaron mal De ella O que la criticaron Ni siquiera hablaron mal Yo estoy seguro Que le dijeron sus verdades En su cara Y a ella no le gustó Ella le encanta Que le rindan pleitesías A este canal No jamás No Acá le rendimos pleitesías A los que se lo merecen Y los que no se lo merecen Qué pena pues Ella dice que son Mentes enanas Y podridas Y ya los tiene Plenamente Identificados Quienes son Mi nombre es Rodolfo del Prado Entonces también Identifícame a mi querida Porque te estoy diciendo En tu cara Que Estás totalmente Patinada del cerebro ¿Quién va a hablar Con un dios Que prácticamente No existe Porque es la realidad Bueno Se respeta la cultura mexicana Al igual que acá Adoraban al dios El sol Y todo el rollo Y el viento El agua Y todo lo demás Pero Son creencias Que se han demostrado Con el tiempo Y con la base De la biblia Que todos somos Todos somos cristianos Todos creemos en Jesucristo Se ha demostrado Que no es cierto Es una leyenda Dentro de la cultura Y que se respeta Por supuesto Pero ella quería ver Al águila parlanchina Y se equivocó Mamacita Ay pobrecita Demencia senil Te está dando Ay lee mamita Lee 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 ¿Qué más de lo que ya lees A la hora que haces Todo tu menjunque De actuación Dentro de este grupo Que se llama Divas Le pregunto al público Como tarea ¿Qué creen ustedes Antes de comenzar a despedir? Despedirme de todos ustedes Ustedes creen que realmente Ella Es inocente De todo lo que se le acusa Solamente porque sale poniendo carita de mosca muerta dentro de, ¿ustedes creen? Porque sale poniendo carita de mosca muerta, porque tiene una trayectoria, tenemos que creerle, el público tiene derecho a creerle a quien se le dé la gana. En ese canal le creemos al maquillador, porque nadie se va a querer desprestigiar después de este escándalo, ¿no? Porque ahí queda mal uno de los dos. Nadie va a salir a hablar de una estrella para que nadie lo contrate después, ¿no? Uno, para que salir a decir su verdad, tiene que estar dolido realmente, que lo hirieron dentro de, yo tengo derecho a creer en quien yo quiera y le creo a él. A ti no, mamita, andate por allá. Vamos a comenzar a mandarle saludos al público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma, siendo el día de hoy cumplimos 200 años de libertad condicional. Porque ya entró el otro presidente, así que por ese lado, quiero comenzar a saludar el día de hoy, pues, a mi público amado que me saluda dentro de esta plataforma, como Rey Villarta, un beso grande para ti, mi amor, te quiero mucho. También quiero mandar un saludo súper especial a Patita G, que siempre está escribiendo, juntamente con Rachel Villagómez. También Sandra Esparza, también escribe dentro de la plataforma. Ángeles, Ángeles Murillo, también está aquí presente. Silvia Acevedo, que no se queda atrás. Ivonne Clemente, también Marta Gallegos. También quiero saludar a Guales Carevalo, a Patricia Ruiz, a Verónica Juárez, a Mayra Alejandres Valladares, de Pinilla, que siempre está juntamente con Vicky La Pequella Maravilla, Elba Ojeda, que no se queda atrás, justamente con Pilarcita Datus, Alicia Sánchez, también está dentro de este canal, juntamente con Ana Marixa Núñez, que me escribe desde Italia. Muchísimas gracias al público que comienza a escribirme dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado, y que yo con mucho cariño, obviamente, quiero siempre decirles a todos ustedes que estoy contento. Quiero saludar también aquí a una seguidora que me apoyó dentro de mi Paypal, y estoy tratando de entrar a Paypal para poder saludarla. Muchísimas gracias por el apoyo que me genera, y que me hacen mis seguidores por medio de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Se agradece con mucho cariño, así que quiero saludar el día de hoy también a, a ver, Noemi, creo que si no me equivoco, estoy tratando de entrar. Ah, no me sale el nombre todavía, pero igual, creo que si yo me equivoco, es Noemi. Le mando un beso a todo mi público maravilloso, muchísimas gracias por estar dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Exactamente, es Noemi. Noemi Guzmán, muchísimas gracias, mi amor, por el apoyo en el Paypal. Te mando un beso súper espectacular de parte de Rodolfo del Prado, y me despido diciéndole a todo el público lo que siempre le digo, mi querida Noemi Guzmán. Recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz, y que mi nombre es Rodolfo del Prado, y te invito a seguirme también en Instagram como Rodo del Prado. Así que por ese lado, me despido de todos ustedes diciéndole, yo soy Rodolfo del Prado, y soy el hijo del rey. Con sarcasmo y todo, vengo aquí a desmenuzar el mundo del espectáculo y de la farándula. Espero te guste el programa, te mando un beso, nos vemos, bye bye.